Hola a todos bienvenidos de vuelta al canal, hoy les traigo más información sobre el mundo del fútbol. Kazuyo Simiura renueva con el Yokohama. El delantero Kazuyo Simiura de 52 años de edad firmó la renovación de su contrato con el Yokohama FC de la J, League, con esto se convertirá en el jugador más longevo de la historia. El Huddersfield ficha a Emile Smith-Rowe. Cedido hasta final de temporada, el joven talento del Arsenal se incorpora a los Terriers en busca de protagonismo. Su nuevo entrenador Danny Kuley, asegura que aportará al equipo la creatividad que le ha faltado hasta el día de hoy. Caldara, a la Atalanta. El defensa internacional Matía Caldara se va cedido por temporada y media a la Atalanta por parte de la AC Milan. El futbolista, de 25 años, tiene mucha prensa en Italia, donde le ven como un central de futuro. El Benfica ficha a Johnny González. El Benfica ha hecho oficial la llegada del colombiano Johnny González del Fluminense. El delantero se ha comprometido con los lisboetas hasta 2024. Captoon ficha por el Almería. Wilfried Captoon es jugador del Almería mínimo hasta final de temporada. El camerunés llega cedido, aunque la entidad almeriense se guarda una opción de compra, como ha hecho con la mayoría de los cedidos que tiene en plantilla. Kurtik ficha por el Parma. El centrocampista esloveno de 31 años deja la espalda para enrolarse en el equipo Emiliano. El medio llega cedido con obligación de compra y firma un contrato hasta 2023.